Pero es que esta preocupación en el cuento existe solamente en el cuento bíblico, porque en otros cuentos del diluvio no se preocupan de tanto. O sea, dicen que, si no me equivoco, en los cuentos lobilónicos hubo la inundación y hubo uno que se salvó, pero no se preocupan de dar detalles así. Sí, porque no fue tan total. Que no fue tan total la cuestión. Sí, indudablemente, y nos faltaba este dato. De los míticos. Claro. Nos falta este dato que es, lo que antes decía, ¿verdad?, de la misma manera breve, porque esto es muchísimo material. La pacificación después del castigo, ¿no? Estas imágenes que, tomadas en sentido propio, muchísima gente se lo toma en sentido propio, y entonces es cuando no acaba de revitalizar el mito, metiéndose, como antes decía, metiéndose dentro de él y animándolo, ¿no? Dios se arrepintió. Dios la pregunta, ¿cómo es posible que Dios se arrepintiera? Si más bien hay que preguntarse, ¿cómo es posible que el autor atribuya a Dios esta característica? En la lectura de estos textos antiguos nosotros tenemos que aprender una ley fundamental de lectura, que es esta. Las personas, los personajes, actúan de una forma en la realidad, y actúan de otra forma en el relato. La actuación de las personas en la realidad, muchísimas veces nosotros ni debemos preguntar por ella. Lo que nos importa es cómo actúa el personaje según un especial módulo narrativo, ya entramos en el tema de antes. Pero esto es fundamental. Hay muchísimas gentes que no acaban nunca de comprender esta distinción. Así, por ejemplo, se dice, refiriéndose a algo que está más cercano a nosotros, lo pongo nada más como ejemplo, no por intención de llevar la reflexión del curso hacia otro campo, ¿no? Pero se dice, Jesús en el Evangelio dijo, Jesús decía, Jesús hacía. Con tal de que eso se entienda como simple repetición del esquema narrativo, pase. Pero si eso se toma como una identificación entre lo que realmente hacía, las palabras que realmente hacía, y lo que narra el Evangelio que hacía y las palabras que decía, es que lo está confundiendo. Está confundiendo una cosa con otra. Así, por ejemplo, en este caso, uno que dice, ¿cómo es posible que Dios se arrepienta? Esta pregunta, habría que decirle, que no me refería a nada, tú no lo tomes así y sigue preguntando, pero era el de que decirle, mira, realmente, esta es la pregunta más estúpida que se puede poner. Y sin embargo, hay cantidad de gente que las ha puesto, ¿no? Todos esos que parece que están leyendo la historia, desde, no desde los ojos solamente, sino desde la mente de Dios. ¿Saben por qué Dios hizo esto? ¿Por qué hizo lo demás allá? ¿Por qué hizo lo demás? Lo que tiene que preguntarse es, ¿de qué manera, con qué intención el autor atribuye a Dios un sentimiento humano, como es este de lamentar o arrepentirse? Lo que antes os decía. Lo atribuye porque quiere presentar la realidad de Dios, de esta forma antropomórfica, para indicar la vitalidad del concepto, es decir, el sentido de persona viviente o de ser viviente que atribuye el mismo a Dios. Ahora, lo importante sí es esta consecuencia teológica y esta consecuencia que decías. El mundo, podría haber dicho este autor, el mundo es así y tenemos que acostumbrarnos a vivir así. Algo como si le dijeran a aquel hombre que tiene una vida tan miserable. Imaginaos lo que puede ser, por ejemplo, la vida en una zona como es la zona del Sahel, en el desierto subsahariano. Y que le digan a este, chico, la vida es bonita, la vida es fantástica, vivir es fabuloso, el mundo está en tus manos, el futuro es tuyo, aprietas y tienes la fotografía. ¿Qué le vas a decir a este hombre? No le puedes decir nada de eso. Y a este se le dice, en medio de tales calamidades, sequía dos años, los animales se mueren, las plantas se secan, el agua para beber escasea, ¿cuántos muertos diarios? ¿Sabéis lo que fue la tragedia esa? Diez mil, cien mil. Y Dios hace las paces con este mundo, y incluso en este mundo, todavía lo que puede ser la vida, pues ya no dominada por estas catástrofes de tipo natural, sino dominada por lo que es, lo que dice este, jamás, la transgresión legal que lleva a un aumento constante de la violencia en nuestro mundo. Y ese signo de pacificación, pues sí, ya que como si dijera, ¿queréis violencia? Pues muy bien, se ha roto la paz. De una manera así muy cruda se podría decir, después del diluvio, perro que ves, patada que le pegas, gato que ves, pedrada que llega. Y vivan los toros, recuperar de nuevo aquella sensación, aquella relación pacífica, pues es toda una tarea que tenemos nosotros hoy como educación moral. Perdona, mi gran. ¿Qué queda de verdad entonces en este relato? Por un lado, porque habías mencionado que este relato era común a una serie de otras civilizaciones de aquel entonces. Entonces, cabría preguntar por qué el autor del bíblico la mete aquí, porque probablemente habría otros relatos también comunes a otras civilizaciones. Eso es lo que me interesaría, si ninguno, antes le has hecho alguna referencia y estar en el programa respecto a este que quiere escapar de una ciudad y que escapa de un barco. Creo que eso en cuanto al contexto general del discurso, de verlo extendido, este relato, este mito en otras menciones, conocer algo más sobre este contexto. Pero, ya viniendo a la parte bíblica que ha sido lo que finalmente ha contado una parte a nivel, que queda realmente de, o que debemos tomar realmente como ocurrió en aquel entonces. Que realmente se comportaban mal, y en ese sentido, lo de Nínive y todo aquello, históricamente cuando sucede, cuatro siglos de distancia, que más o menos se puede situar, o sea que se estaban comportando mal, y que entonces esto aparece como una regeneración, como un volver otra vez a comenzar, y por supuesto muriendo todos los hiquiatos de navidad y tal, con su familia, pero muriendo muchísimo, y esto sí que se puede tomar, como que ocurrió algo históricamente, en aquellos momentos históricos, que funcionaban muy mal, que no duraban a Dios, que se habían olvidado completamente, entonces ocurrió algo fundamental, que fue como un corte, y que a partir de entonces, ahí está regeneración, o ni siquiera eso, y en ese sentido, ¿por qué entonces aparece esto, esta plaza? mira, el dato que aparece, en casi todos los pueblos, puede ser, y es, en general, se puede ir analizando, o el recuerdo de una gran catástrofe, en la que fue arrasada, una parte muy importante, no, decimos hasta dónde, de aquella civilización, en general, este recuerdo, no es tan antiguo, que pueda ser retrotraído, a los orígenes, uno de los focos, donde pueden hacer esta tradición, en el ambiente de la Biblia, es, el recuerdo del Sumer, donde efectivamente, haciendo la excavación, el ser Leonardo Uli, encuentra ese sedimento, de tres metros, de, de, de anchura, la zona, por la otra parte, no necesitaba también, ser especialmente castigada, con un caos de este estilo, porque, el hundimiento, de esas tierras bajas, la desembocadura, del Golfo Pérsico, obligó a una serie de transformaciones, y de migraciones, ya desde los tiempos antiguos, pero, vuelvo a decir, generalmente, no es un recuerdo, que pueda ser retrotraído, a la noche de los tiempos, sino que es un recuerdo, todavía cercano, que ha impresionado, de una manera muy fuerte, la imaginación, de los, rapsodas, de los poetas, de los sacerdotes, de lo que fuera, eso, eso por un lado, ¿no? ¿Para qué lo traen estos autores? Lo traen porque están haciendo, en muy breves cuadros, una descripción, de la historia previa, de la humanidad, y sobre todo, y esto es lo más importante, una explicación, de por qué, en medio de todas las naciones del mundo, aparecemos nosotros, qué pintamos, la explicación, de estos capítulos primeros, no nos la dan, ellos mismos, nos la da la historia que sigue, la historia de Abraham, el valor, verdaderamente salvador, de esta historia que continúa, es un personaje, del cual después, nacerá el pueblo, entonces, la pregunta es esta, ¿qué pintamos nosotros, en medio de toda la historia de la humanidad? En medio de la historia de la humanidad, nosotros somos un pueblo, escogido, para llevar adelante, la santidad, entendida de esta manera, tan propia de la mentalidad hebrea, la santidad, entendida como relación correcta, de la persona humana, con Dios, con sus semejantes, con la naturaleza, los tres aspectos, el pueblo, se considera entonces, como el restaurador, de la relación correcta, con Dios, enseña a vivir, es una escuela de humanidad, con la naturaleza, enseña a mirar el mundo, con esos ojos nuevos, por tanto, para explicar, el por qué aparece Abraham, presenta este cuadro negativo, si te fijas, es en el mismo esquema, que tiene San Pablo, en su carta a los romanos, que quiere ser también, como una síntesis, de la historia de la humanidad, la carta a los romanos, empieza por una descripción, se puede resumir así, la civilización pagana, ha llevado, a una corrupción total, la cultura judía, ha llegado, a una aberración completa, al poner a la persona, aplastada, por el valor fundamental, del pueblo judío, que es la ley, en este panorama sombrío, sin salida, aparece, un buen día, en lo alto de una montaña, en Jerusalén, Jesucristo, indicando, una vía, de apertura, a la humanidad, hacia Dios, y recuperando, de esta manera, el ser auténtico, humano, recuperando también, fíjate que llega hasta, ese tema, de explícitamente, no es que lo metas, de manera artificial, en el capítulo 8, recuperando, la verdadera relación, con la naturaleza, y dice, no es que las personas, desobedezcan este precepto, o desobedezcan al otro precepto, es que toda la naturaleza humana, está contrariada, y no está contrariada, por ella misma, está contrariada, por la persona, que la ha sometido, a la vanidad, es decir, que le ha hecho cambiar, su destino propio, está suspirando, como en dolores de parto, entonces, ¿ves por qué, hacen esta síntesis? han escogido ellos, no de sus recuerdos personales, fíjate que, si hablara de sus recuerdos personales, en Palestina, el agua, no es una maldición, en Palestina, el agua, es hasta el día de hoy, se llama así, una brajá, una bendición, la misma palabra, que se utiliza para decir bendición, se utiliza para decir piscina, agua, una brajá, es una bendición, y una piscina, en Israel, sabéis que se dice, Shalom, u brajá, Shalom y bendición, pero hubo un tiempo, en que querían hacer una piscina, en la parte sur de la ciudad, y los ortodoxos se oponían, porque iba a ser una piscina mixta, de hombres y mujeres, y los ortodoxos judíos, sabéis que no admiten el baño conjunto, sino que las mujeres a un lado, y hay playas, no solo para mujeres, solo para hombres, y entonces los rabinos, los ortodoxos, en aquel tiempo, en Jerusalén, que era hacia el año 64, saludaban, Shalom, Bli, Brajá, Shalom u brajá, quiere decir, paz y bendición, Shalom, Bli, Brajá, quiere decir, Shalom, pero no piscina, porque se referían a esa piscina, entonces, no nace de un recuerdo de Israel, nace de un recuerdo, que ellos incorporan, como uno de los grandes recuerdos, catastróficos, de toda la historia de la humanidad, que luego ya, como decía, como arquetipo, la expresión, como sabéis, es de Jung, son ciertos, no esquemas, sino recuerdos, fundamentales, que parece que están metidos, no sólo en la conciencia, o memoria colectiva de la humanidad, sino también, algo así como en los genes, si podríamos decir, existenciales, de nuestra personal memoria, nacemos con ese recuerdo, ¿por qué? Pues ahora que están analizando eso de la vida antes del nacimiento, aludirán también, quizá, a la experiencia amniótica, ¿sabe yo saqué? Pero nacemos con la idea del agua, y Israel, que podría decir, diluvio, los rabinos posteriores, los talmudistas, eran tíos más listos, ya se ve, basta ver al famoso Allen, que no quiero volver a nombrar, porque es mi idiota, pero, es muy salado, pero, ya se preocuparon, de, de terminarlo todo, sobre todas estas cosas, y decían, hombre, el agua, agua, no, el agua, la agua, fuego, eso es, entonces ellos describieron, por ejemplo, una realidad, como la realidad del infierno, de una manera muy, le dicen a uno, allí, un calor, y sabéis, los esquemales dirían, ¡bárbaro! y el otro diría, ¡ah, no, 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 no! Aquí vamos a arreglarlo todo, seis meses de invierno durísimo, y seis meses de verano tórrico, para que aquí, nadie se aproveche, de que a él le gusta el calor, y a otro le gusta el frío, porque pasaría como el diálogo, que antes les contaba, ¡el infierno! ¡será un fuego tremendo! Y a uno, ¡rabino! ¡a mí el fuego me encanta! ¿Cómo que te encanta? ¡Ah, espera! Que no lo dije bien, a ver, seis meses, cada año habrá seis meses, de frío intensísimo, seis meses, de calor intensísimo, pero, volviendo con seriedad, a lo que decías, ¿no? Sin recuerdo personal suyo, más que, el recuerdo que tienen después, ya por la mezcla, de la experiencia real, y la mezcla, del arquetipo, digamos, original, el pueblo de Israel, sale de Egipto, tiene que pasar por el agua, el pueblo de Israel, en este segundo caso, que os voy a decir, se ve mucho más claro, el pueblo de Israel, tiene que entrar en la tierra de Canán, cruzando el Jordán, Jordán, ¿qué es? ¡Agua! ¡Agua! ¿Cómo si dijesen? ¡Agua! ¡Ah, tuvo que ser un agua tremenda! ¿Y el Señor qué hizo? ¿Cómo que qué hizo? No nos mojamos, eso es, un agua tremenda, más tremenda que Egipto, y no nos mojamos, eso es, estos dos elementos, la salida de Egipto, a través del Mar Rojo, la entrada en Canán, a través del Jordán, han sido clarísimamente, mitificados, es decir, engrandecidos, a base de los recuerdos míticos, como si dijera, agua, también nosotros tuvimos nuestra agua, ¿ves? Todos los pueblos tienen la memoria, de haber sido salvados del agua, nosotros, claro que sí, del agua, hasta que se le da la vuelta, y entonces, por el agua, pasando por el agua, el bautismo de por sí, para repetir la escena, del paso del Mar Rojo, tenía que haber sido, un bautismo, diríamos nosotros así, como, por una, a través del agua, pero sin mojarse, ¿no? Tenía que ser un agua, que no moja, yo no sé si lo estoy, bromando mucho esto, ¿verdad? No sé si lo que está claro, pero, entonces, lo de Nínive, esto es un video después, Ah, bueno, vamos a Nínive, Nínive pasa con otra cosa parecida, la historia de Nínive, se actualiza, posteriormente, con el recuerdo, de la catástrofe real, de una, gran civilización, Nínive, tú quieres decir, ahora quizá la torre de Babel, ¿no? ¿O no? Nínive, sabes cómo es actualizada, si no, que eso quizá, yo lo que yo pensaba, en el libro de Conás, pero el libro de Conás, se escribe cuando ya Nínive, pues, ha pasado la historia, es decir, hace muchísimos años ya, hace siglos, que ha sido destruida, la torre de Babel, probablemente, se puede explicar, de esta, de esta forma, para no hablar de memoria, que lo voy a contar, eso es, el relato, de la torre de Babel, viene a ser, una repetición, a escala mundial, del drama del paraíso, ahora, ¿dónde estuvo el pecado aquí? El figurat, sabéis que era la torre aquella, así de escalones, era una parte integrante, de toda ciudad mesopotámica, un figurat, que llegara hasta el cielo, es una expresión metafórica, como los rascacielos, decimos nosotros, el relato, se sitúa en una época, determinada, de la historia de Babilonia, la ciudad imponente, en el recuerdo de los nómadas, destruida varias veces, la última, serían los asidios, el año 1227, fíjate que cerca, que es lo que te decía, respecto del diluvio, no son experiencias, de la noche de los tiempos, ahora alguien te dice, los grandes glaciares, las épocas interglaciares, todo eso que se diga, sobre eso, es absolutamente inútil, porque, la historia, no se originó, sobre un dato, histórico, concreto, si no, no sería mito, precisamente, los mitos, como sabéis, suceden como los cuentos, en los tiempos del rey, Arturo, y uno pregunta, ¿en qué tiempo vio el rey Arturo? y dice, niño, eso no se pregunta, no importa a nadie, quién vio el rey Arturo, tiempos del rey Arturo, el relato, en una época determinada, en la historia de la Babilonia, destruida varias veces, o se piensa, quizá, en una época anterior, yo lo explicaría así, la ciudad, no se trata sólo, de la torre, sino también de la ciudad, dominada, por las impresionantes torres, de 91 metros de altura, una altura respetable, habitada por gentes cosmopolitas, que hablaban gran variedad de lenguas, representaba para los nómadas sencillos, habitantes de tiendas, limitados por su dialecto, la imagen de la desmesura humana, del orgullo, de lo colosal, la noticia de cualquiera, cualquiera de las destrucciones, ya os digo, sí, 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 nos ponemos en una, ya se acabó, el relato, en su riqueza, dio pie para tejer una interpretación teológica, del fracaso político, de la dispersión de los habitantes, de la multiplicidad de lenguas, los elementos históricos, si los hay, quedaron incrustados, en una armazón teológica, de la que ya no pueden ser aislados, para definir su naturaleza compleja, y más vale no intentarlo, entonces es uno de los grandes mitos, así pasa, como sabéis el Nuevo Testamento, San Pablo escribirá, la carta, y la carta primera de San Pedro, la carta de San Pedro, Babel, están en Babel, Babilonia, Roma, Babilonia, pues ya no hace falta ir a Nueva York, Madrid, pero aquí no se nota tanto, pero una ciudad en la que hay tantísima cantidad de lenguas, ya vais allí a alguien, que en su vida se ha movido en ese ambiente, tan cosmopolita, y facilísimamente, reconstruye la historia, pero esa historia termina con la historia del diluvio, es un traslado, a la simbología urbana, que llamaríamos, preocupación ya más clara en ese tiempo, de la simbología del diluvio, también hay una cierta misericordia, sin duda, y hay una cierta simpatía, por las gentes que por vez primera en la historia, cambian los elementos naturales, por los elementos de la técnica, ya no se construye simplemente con piedra, y argamasa, el elemento de construcción es técnico, es un ladrillo, y el elemento de conjunción de los ladrillos, es betún, cemento, petróleo, y esto no lo mira, a diferencia de la cultura griega, que lo mira esto como una usurpación, lo sabéis de sobra, porque creo que os habéis referido varias veces al mito de Prometeo, el autor bíblico lo ve con un cierto entusiasmo, es decir, con una cierta admiración, que gente tan lista que logró cambiar los elementos naturales, por los elementos fabricados, por la técnica, es decir, artefactos, hay una admiración indudable ante la cultura, y de allí la gente se dispersa, pero lo que le llama la atención es, ahí sí que hay todo un elemento de análisis mítico antropológico, el tema del lenguaje como tema de la cultura, hay un Levi Strauss o Strauss o como sea, pues se portaría las manos, porque es fantástico, la gente tenía un solo lenguaje, y cuando tengan un solo lenguaje van a poder hacer lo que les dé la gana, y es bárbara la intuición, pero como ves, ahí el fenómeno no nos importa, ¿qué es lo que sucedió en Babel? eso no nos importa, lo que le importa es, ¿qué fuerza y qué significado tiene el lenguaje y la diferenciación lingüística entre las personas? ¿qué dificultad encuentra un habitante de Ebla y un habitante de Ur, para ponerse de acuerdo sobre la venta de una partida de harina? ¿qué significa que en Ebla, esa ciudad que acaban de descubrir, se preocupen de hacer los primeros diccionarios? imagínate que esta es verdaderamente la pregunta, ¿qué significa la técnica? ¿qué significa el lenguaje? ¿qué significa la multiplicidad de lenguas? como no había una explicación científica, la única explicación que existía era esa explicación mítica, pues esas explicaciones simplemente se incorporan, pero se incorporan así como preludio cultural de la historia de la humanidad, para la historia que verdaderamente importa, la historia del pueblo hebreo que empieza con Abraham, y Abraham, él sí que puede decir al estilo ese personalizador, que tendrá después el Evangelio, todavía puede decir, la historia empieza aquí, la historia empieza verdaderamente cuando una persona sabe cómo tiene que comportarse con su Dios, comportarse con los demás, comportarse con el mundo en torno, aquí empieza la historia, en su dimensión propia, en su valor humano, y lo anterior podría decir él, lo anterior es preludio, es decir, es mitología, ¿qué pasó? bueno, es claro, es decir, es claro, es claro, esto es extraordinariamente difícil, y yo no sé si con estas, bueno, yo os pido perdón, perdón, ¿qué fue? el último, 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 aparece en un montón de pueblos, pueblos que aparentemente no han tenido por qué ser entre ellos, etcétera, etcétera, la interpretación, que dan todas estas culturas, ¿es parecida? no, 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 o es muy diferente, las consecuencias de ellos, no, no, esto también depende, hasta qué punto quieres que sea distinto, hasta qué punto, siendo distinto, es más o menos lo mismo, podríamos decir que estos elementos se encuentran en casi todos, ¿no? un castigo enviado por la divinidad, una persona que se salva, o una familia que se salva, no en las mismas condiciones que esto, recuerdo por tanto de uno de los muchos cataclismos, que cualquier pueblo podría incorporar a su historia, remota, ¿no? como te lo decía al principio, todas aquellas preguntas que se hacían, ¿quién copia de quién? no se pueden poner esas preguntas, si no se trata por ejemplo de algunos relatos, que puede suceder en la América post-colombina, donde siempre te queda la duda de que los misioneros, o los autores que copiaron los relatos, estuvieron no solamente escuchando, sino introduciendo, lo que ellos se sabían, en el fondo estarían diciendo, ah, sí, esto es lo del diluvio, y ciertos datos probablemente los colorear, pero de no ser así, que se puede determinar dentro de la difusión cultural, ya del mundo conocido y teóricamente, pues no se puede decir, son datos que de una manera u otra, aparecen más o menos en todas partes, porque los elementos, en, en, así, a disposición, son siempre los mismos, yo creo que no hay pueblo que no tenga, si no es este pueblo hebreo, esto es distinto, no tiene una historia del fuego, pero todos tendrán una historia del lago, la tiene Grecia, y la tiene Roma, perdón, la tiene Grecia, y la tiene Mesopotamia, la tiene Egipto, lo tiene también Israel, ahora, esta gente que escribía estos relatos, piensa que, no solamente escribían desde su propio, mundo cultural, hay que aguardar hasta el siglo XIX antes de Cristo, o hasta el siglo VI, como os decía, respecto de esta tradición presbítera, para que esto se ponga por escrito, y hay que aguardar a esa época, porque es cuando la cultura se internacionaliza, no sabrás tú nunca hasta qué punto, el autor que escribió estos relatos, tuvo delante los relatos, de Sumeria, de Akkad, y de Babilonia, pero si no los tuvo, en su forma, vivía en un mismo contexto, en que estos, esos que sabían, es decir, que habían estudiado, y estudiaban lo único que existía, esta materia, estaba a disposición prácticamente de todo el mundo, todo el mundo que tenía una cierta cultura, así que, ¿quién copió a quién? No se sabe, ¿por qué aparece en todas partes? No sé, ¿verdad que os queréis sí? Os quería decir una cosa, pediros perdón por lo que ha sido de apresurado, pero no dudéis de una cosa, que he estado muy a gusto, pero no por farolear, por poderos también contribuir a un curso, que desde el principio, me llamó extraordinariamente la atención, por varias cosas, por vuestra gran curiosidad científica, segundo, por vuestra profundidad en temas, que son indicativos, de un deseo de ir más allá, de la simple curiosidad, sino buscar lo que está detrás de todos estos relatos, y por eso, pues, lealmente, sin palabras, así de, fuera de lugar, me he sentido muy honrado, en que vosotros, hayáis querido escucharme, y en poder compartir algunas cosillas, que, creo que pueden ser útiles, punto final.